Y nosotros continuamos, cambiamos el turismo por el balón de fútbol y nos vamos con París Adop, jugador del Club Deportivo Tudelano. Ya nos está escuchando. París, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, fichaje de invierno del Club Deportivo Tudelano venía de ser un lateral izquierdo a ser un extremo. Madre mía, pero qué gusto de verte jugar, París. Bueno, sí que es verdad que este invierno ha venido Dani Gómez. Entonces, bueno, al final hay que competir por un puesto y, bueno, la verdad que el mister ha confiado en mí para ponerme ahí arriba. Y, bueno, yo siempre intento dar el máximo y, bueno, ser una parte importante del equipo, ¿no? Lo vamos a compartir. Ustedes, los oyentes, que tienen alguna pregunta, que se la quieren hacer llegar a París Adop, que quieren compartir algo con nosotros, lo pueden hacer llegar en el WhatsApp de la emisora en el 665-947-312, también en Facebook y también en Twitter. Radio Tudela. Aquí seguimos. Pues sí, señores, entramos en el ámbito deportivo, en la programación local de Radio Tudela, y lo cierto es que es una semana muy, pero que muy bonita. O sea, confirmamos a Estela Navascoes en las Olimpiadas de Río de Janeiro, el equipo de fútbol sala de la Spilvidal, Rivera Navarra, conseguía la plaza hace ya unas cuantas semanas de la Copa que se va a jugar este fin de semana. Este viernes jugamos frente al Marfil, frente al Pozo de Murcia. Y vemos la clasificación de segunda B y nos encontramos que el Tudelano sigue sumando de tres en tres y sigue estando cuarto en la clasificación. Esto para nosotros es un auténtico lujazo, eh, París, que lo sepas. Sí, bueno, la verdad que no es muy habitual, ¿no? Yo no sé si a principios de temporada se esperaba alguien una temporada tan buena, ¿no? Pero, bueno, sí que es cierto que el equipo está en una buena dinámica y que, bueno, que aún no está el trabajo hecho y que la verdad que queda lo más difícil, ¿no? Un partido... ¿Cómo catalogas el partido, París? Pues, bueno, un equipo que venía de los puestos de descenso, ¿no? De una dinámica bastante mala y muy necesitado, ¿no? Y como te he dicho ahora, que los partidos a esta final de temporada van a ser mucho más difíciles de lo normal, ¿no? Porque hay muchos equipos necesitados, tanto por la parte de arriba como la de abajo, ¿no? Que yo creo que nadie, pocos equipos están en tierra de nadie y todo el mundo necesita, tanto para salvarse como para poder meterse en Copa del Rey o en playoff, esos puntos. Entonces, esta parte de la temporada es siempre la más difícil para puntuar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue un partido muy competido, que tuvimos en estas ocasiones de gol y, bueno, al final conseguimos hacer el 1-0 y, bueno, la verdad que de cara a no encajar goles estamos bastante acertados. Entonces, bueno, al final conseguimos esos tres puntos, ¿no? Manis Mandiola habla sobre Ale Sánchez. Vive con la molestia en el buis, yo creo que eso va a tener que vivir con ello y el tema está hasta qué punto pueda aguantar o pueda jugar infiltrado o evitando el dolor y sufriéndolo. Él nos da mucho, nos da mucho a todos los niveles y lo tenemos que dosificar también, ¿no? Porque ya no hay tiempo ni para que se opere ni para curarle y nada, tenemos que optimizar lo que él nos pueda dar. Entonces, y bueno, mi chico amato ya se ha incorporado otra vez y ahí estamos. Todos son los justos, pero estamos bien. París, ¿qué decir de este comentario? Pues bueno, yo creo que el míster lo dice más claro, no lo puede decir, ¿no? Tiene, pues, a lesbino con molestias del pubis, ¿no? O sea, es una. Y, bueno, es lo que dice, hay que dosificarlo, que es el mejor que nadie sabe cómo está. Y, bueno, pues que intente aportar todo lo que pueda y, nada, pues sobre todo que eso, que se dosifique. Porque es lo que dice el míster, nos da muchísimo arriba, es un jugador importante y entonces, pues bueno, pues hay que cuidarlo. Luego sí que es verdad que luego también la gente que está arriba está respondiendo muy bien, ¿no? Como es Iván Martín o Arcaiz. Y entonces, pues eso, pues intentar alternarlos y que den lo mejor para el equipo. La jugada de la polémica, sin lugar a dudas, era la del gol. La del gol que, como bien decía Maris Mandiola, es el primer partido que le ha tocado ganarlo sin haber metido un gol de no haber sido gol, ¿verdad? Sí, la verdad que hemos hablado bastante de esa jugada. Al míster le dijeron que no había sido gol y por eso dijo eso en rueda de prensa. Pero bueno, lo miramos el lunes al final todos bien con el vídeo, ¿no? Y parece ser que no está tan claro fuera. Para mí, al final llegamos a la conclusión de que el balón había entrado, por lo menos es lo que se aprecia en el vídeo. Entonces, bueno, es lo que dice el míster también, ¿no? Que es una jugada bastante difícil y que, bueno, creo que al final nosotros hemos llegado a la conclusión de que fue gol. Supongo yo que habéis visto el vídeo, las fotos en todo entero, ¿no? Sí, bueno, yo fotos no he visto, pero vamos, el vídeo que además lo pone bien a cámara lenta y tal, bueno, al final hemos llegado a la conclusión de que entraba. Entonces, bueno, la verdad que al final es una jugada que da mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, al final fue la que nos dio los tres puntos y, bueno, finalmente nosotros pensamos que fue gol. Lo que está reflexionando Manis Mandiola sobre el Tudelano, yo creo que os cala a todos, ¿no? Porque el mensaje que dice la rueda de prensa es lo que comparte con vosotros y al final es consciente de que para estar en los puestos de playoff, aunque en estos momentos estemos cuartos, lo que importa es llegar a esa cantidad de puntos que él lo ve. Y que el partido partido, y en este caso ya nos metemos en el Celta, que es el siguiente encuentro, es lo único en lo que tenemos que pensar. Sí, sí, así es. Al final hay que mirar partido a partido y, bueno, más que nada con las lesiones que hemos tenido durante este último mes, ¿no? Que no podemos mirar mucho más allá. Ya se está empezando a recuperar la gente y, bueno, la verdad que hay que ir partido a partido. Este domingo vamos a Vigo y intentar venirnos con los tres puntos, ¿no? Porque si empezamos a mirar más allá, al final las cosas no salen como se espera. Como siempre hacemos una pequeña valoración del equipo, del 1 al 10, y una valoración que te das a ti mismo en tu aportación al Tudelano del 1 al 10. París, adelante. Pues no sé, pues una valoración del 1 al 10, personal, mía. Eso es, del equipo, por un lado del conjunto y por otro lado tuyo, para saber un poco en qué momento os encontráis, tanto el equipo como tú. Bueno, pues yo ahora mismo al equipo una valoración sería de un 9 de 10, ¿no? Llevamos una racha de 13 partidos sin conocer la derrota, con una buena dinámica, un buen juego, cuatro partidos seguidos con portería cero, con un gol encajado en los últimos siete. Entonces, bueno, yo creo que un 9 de 10 sería justo ahora mismo para nosotros, para el equipo. Me parece buena, ¿no? Y bueno, pues para... Y luego para la mía, ¿no? Me has dicho. ¿Eso es? Pues la mía sería, pues no sé, un 6 y medio, 7 sobre 10. Yo al final salgo al campo e intento dar lo mejor para el equipo y no miro más allá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te queda para llegar al 8? ¿Qué te gustaría hacer más? Pues bueno, últimamente la verdad que estoy fallando a ocasiones un poco claras, pero bueno, los compañeros confían en mí y nada, pues intentar conseguir más goles, ¿no? Al final cada uno tiene que ser exigente consigo mismo y no vale con darlo todo en el campo, ¿no? Cada uno yo creo que se tiene que exigir lo que puede y en ese aspecto pues creo que me falta un poquito, ¿no? París Adoz, protagonista hoy en la sección de la familia del Club Deportivo Tudelano. Agradecidos de haber podido escucharte. ¿Algo más que decir a la afición para ver si podemos conseguir llevar a las 1.400 personas, no en Celta ni el siguiente encuentro que los podrán vivir en Radio Tudela, sino el siguiente que será en casa? ¿Algo que decirles a los aficionados? Por supuesto, ¿no? Pues solo palabras de agradecimiento, ¿no? Yo creo que están respondiendo bien. Yo me he sentido siempre muy valorado y muy querido, ¿no? Por la afición que últimamente nos está animando muchísimo y nada, que siga así, que intente ir más gente, pero bueno, que estamos muy contentos de la afición y nada, que sigan así y que muchas gracias. Gracias, París Adoz, de la familia del Club Deportivo Tudelano. Gracias. Nada, a vosotros.